Recuerda Recuerda Es aquel beso Que en broma Me negaste Se escapó De tus labios Sin querer Y asustado Por ello Busco abrigo En la inmensa amargura De mi ser Cuando Vuelvo a tu lado No me niegues Tus besos El amor Que te he dado No repitas No repitas Jamal No me preguntes Nada Que nada Que nada Si el beso No No podrás No podrás Olvidar Cuando Cuando No vuelva No No Y estés Y estés Las cosas Las cosas No podrás No podrás Olvidar Por El amor 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 El amor